Pero ahora es momento de referirnos al cumpleaños de la querida Loma Verde. 113 años se está cumpliendo hoy, más allá que el programa oficial de actos cívico-institucional se lleven a cabo el fin de semana. Hoy habrá la ceremonia religiosa por la tarde, presidida por el padre Mario Peralta Luna y naturalmente estarán las autoridades. El intendente municipal del distrito está en línea, le agradezco a Juan Manuel. Buen día Juan, feliz cumpleaños en nombre de este trozo tan importante, tan destacado del distrito que es Loma Verde. Buen día. Buen día Rubén, ¿cómo estás? Un saludo para Norma, para todo el equipo y para toda la audiencia. Bueno, muchísimas gracias. Sí, la verdad que es un nuevo aniversario de la localidad de Loma Verde, 113 años en este caso, así que, bueno, un saludo para todos los lomaverdenes, los queridos habitantes de la ciudad de Loma Verde y si Dios quiere, hoy vamos a estar compartiendo la misa y el domingo todo lo que son los festejos, el desfile cívico tradicional y todo los festejo para pasar un lindo día con todos los vecinos. Que naturalmente estaremos cubriendo con todo el grupo tiempo, que tenemos el gran orgullo de llegar con nuestra voz a Loma Verde, ser el único medio que llegamos allí. Y ahí estaba Marina Godoy saludándonos y preparándose para la ceremonia religiosa de hoy. Juan, mirá qué pregunta fácil te voy a hacer como intendente. Más allá de que no es un distrito de grandes dimensiones el que vos gobernás, pero todo distrito tiene sus características. Por ejemplo, General Paz tiene estas características geográficas que hacen que Villanueva esté más cerca de Belgrano que de Ranchos y Loma Verde más cerca de Branson que de Ranchos. Digo, en ese contexto, ¿qué características le darías vos a Loma Verde, al ciudadano, de Loma Verde, al habitante, de Loma Verde, esos genes que toda la cualidad tiene? Loma Verde, ¿por qué se caracteriza? Mirá, sí, es verdad, es un distrito chico, uno de los diez más chicos de la provincia de Buenos Aires en cuanto a territorio, y con dos grandes localidades, además de la ciudad cabecera, como vos bien decís también, más cerca de otros distritos, de otras ciudades cabeceras que ha hecho muchas veces que tanto Villanueva como en Loma Verde, respectivamente, hasta se vinculen comercialmente. Villanueva, hasta no hace muchos años, no tenía secundaria, o sea, casi la mayor parte se recibía en secundaria en General Paz y Grano, y Loma Verde también se vincula muchísimo con Branson, es decir, comercialmente y demás, pero la gente de Loma Verde, mirá, de características, toda pequeña localidad, digamos, pequeñas son casi mil habitantes del interior, es un lugar tranquilo, muy ameno, muy prolijo, muy cuidado por su vecino y muy querido también, donde todos se conocen con todo, y donde la verdad se lleva una vida muy tranquila, y donde habitualmente, como está pasando también en nuestro distrito, cada vez más gente lo elige para pasar una vida tranquila, digamos, elige eso que tal vez en otros lugares no tan alejados de acá es cada día más difícil conseguir, que es vivir tranquilo, criar a sus hijos tranquilos, y disfrutar de los días. Pero también me parece que vas a coincidir si uno dice que, tal vez con los años, Loma Verde fue engendrando en cada uno de sus habitantes un deseo de progreso, de bienestar, de pertenencia a su localidad, Loma Verde siempre se ha mantenido limpia, ordenada, tiene esa cuestión de que queremos lindo nuestro lugar, una frase común que todo el mundo puede decir, pero que no siempre se ve trasladado a la práctica, y Loma Verde siempre está muy activa en toda su comunidad para conseguir cosas, ¿no? Sí, siempre, digamos, ha tenido, a veces, qué sé yo, algunas cuestiones que ha tenido, siempre ha sido una localidad muy pujante en todo lo que es sus instituciones, sus referentes que han tenido, sus delegados, también ha tenido a veces, por cuestiones, digamos, geográficas, suerte, digamos, qué sé yo, de gas natural, digamos, lo tuvo muchos años antes que Millonueva, pero tuvo justo la suerte que pasaba de gas natural por ahí, cuando Millonueva, digamos, había que cruzar el río, cuestiones geográficas muchas veces, pero la verdad que es una comunidad muy activa y siempre con estas cuestiones de crecer, pero también con este recelo de mantener esa idiosincrasia que tiene la localidad del interior, de que todos se conocen con todo, de esta vida muy tranquila, de que la siesta tiene una particularidad, digamos, del estacionamiento, que es una sola mano, que hace muchos años, que cualquiera que viene de afuera no lo entiende, digamos, que se estaciona siempre de una mano, pero la verdad que es una localidad muy bonita y donde siempre nos tratan, la verdad que es un placer siempre ir y pasar tiempo allí. Juan, vas a hablar en el, supongo, el domingo es el programa, ¿verdad? El domingo, sí. El domingo son los desfiles civiles tradicionalistas, la verdad no lo viste, pero supongo que, que habrá así palabras del delegado, como siempre, y palabras del intendente. Y este, y tendrás la, la alforja llena de anuncios, porque las viviendas de Loma Verde están prontas a ser terminadas, ¿no? No, pero la verdad que todavía ni siquiera tengo pensado de qué vamos a decir el domingo, no vamos a hablar con el delegado. Algo de eso vas a tener que decir. Pero, bueno, siempre me parece que charlamos, o nos expresamos, desde el momento que estamos atravesando, qué proyectamos para el futuro, y siempre el compromiso, el agradecimiento al acompañamiento que siempre tenemos de la localidad de Loma Verde para nuestra gestión y el compromiso, redoblar nuestro compromiso y esfuerzo, como lo venimos demostrando, de seguir trabajando por mejorar la calidad de vida de los vecinos, por poder satisfacer las necesidades. Vos mencionás un tema de vivienda que es muy importante. Tenemos algo histórico, inédito, 68 viviendas en construcción, una casi al 90%, otra te diría al 70%, con lo cual, en el transcurso del año que viene vamos a estar entregando las 68 viviendas, estamos trabajando mucho en lo que es la parte de la infraestructura para poder entregarla. La verdad que teníamos un hecho inédito que teníamos que estar casi para inaugurar para esta fecha, que era la construcción de, vos lo sabés, de la sede propia del secundario, hace 25 años que comparte edificios con la primaria 14 y, bueno, habíamos comenzado hace un año la construcción de su sede, de su edificio propio, algo muy anhelado, hace muchísimos años, desde la época que te diría que Beatriz Maguiño era directora, estoy hablando yo del 2007-2008 y antes también, finalmente ese sueño por ahora ha quedado trunco, paralizado, digamos, a un 40%, 50% de ejecución de obra, y seguimos trabajando en otras cuestiones que ayer justamente estuve con algunos llamados que es, en lo personal, estoy trabajando en ambas localidades para dotar de un servicio que nunca ha tenido ninguna localidad que es el poder dotar al Loma Verde o a Villanueva del servicio de cloaca. Algo que para los habitantes de ranchos es casi común o natural, pero que esas dos localidades no tienen ese servicio tan importante, así que estamos trabajando en eso ya desde hace un tiempo y ahora reactivando con la provincia. Bueno, Juan, queríamos tener en el día exacto en el que Loma Verde cumple sus 113 años tener la palabra de quien hoy le toca gobernar el distrito, ser el representante de todos y teniendo en cuenta que tenemos muchos vecinos que nos siguen a través de la 90.1 allí en Loma Verde hacer llegar el saludo de la máxima autoridad. Juan, gracias por esta atención y si te quedó alguna cosa cerrar la nota la nota a vos. No, por favor, gracias a ustedes por el llamado, un saludo a toda la audiencia y si Dios quiere el domingo estaremos compartiendo un día de fiesta disfrutando con todos los vecinos de Loma Verde. El Intendente Municipal Juan Manuel Álvarez de General Paz en los 113 años del cumpleaños de Loma Verde aquí en Tiempo de Radio.